Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fieltema, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará tu amor Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, grande ser Bueno es Dios, grande ser